El baile de las cintas es una danza típica de Yucatán. Sin embargo, esta tiene su origen en la región alemana de Baviera. Que tal mis amigos, sean bienvenidos a este su espacio favorito, Shidoteam. Con trajes típicos y cintas color pastel enlazadas en un palo, los yucatecos hacen un baile que simboliza la unión entre la comunidad. El baile de las cintas es una danza bailada comúnmente en Yucatán, contiene tanto elementos indígenas mexicanos como europeos. A pesar de lo mencionado anteriormente, el origen de este baile se encuentra del otro lado del océano, más específico, en la región alemana de Baviera. Surge de una vieja tradición pagana germánica que celebra la llegada de la primavera. En esta tradición, los participantes bailan alrededor de un poste con cintas blancas y azules unidas a este. Ahora que sabemos de dónde surgió, tenemos que preguntarnos cómo llegó a México. Historiadores afirman que esta danza es tan antigua que se expandió por Europa en una época previa a la conquista de México. Posteriormente, alcanzó a España durante el reinado de Carlos B. Por lo que, esta danza llegaría a México de mano de los españoles. Este baile es parte de una tradición denominada vaquería, un festival que se celebra en los ranchos, para honrar a los vaqueros de la región. La danza comienza preparando un tronco de 5 a 6 metros de altura, se encaja al piso y se atan las cintas a su parte superior. Diez o más participantes, alternando hombres y mujeres, bailan hacia el palo, y cuando llegan, cada uno toma una cinta, formando un círculo alrededor de la base. La música típica que se toca durante este baile es de una jarana. Mientras la canción suena, los participantes entrelazan las cintas al tronco mediante una serie de movimientos complicados. Posteriormente, bailan en sentido contrario para destrenzar las cintas, todo al ritmo de la música. Por último, los bailarines dejan el palo y danzan al lugar donde se realizará la vaquería. Si tienes pensado ir a Yucatán, no puedes perderte este colorido espectáculo. Hasta aquí el video de hoy mis amigos, espero les haya gustado este corto pero interesante video, no olviden que aquí están las redes sociales para todos aquellos que quieran seguirme, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!